Vale, volvemos a El Corazón del Bosque Se ha perdido la grabación de una de las quests Que era matar una especie de cabras locas gigantes Se me ha tropeado el vídeo ¿Qué es la que pide esta? Las 60 bolitas estas ¡Qué bien te lo vas a pasar! Dime cómo puedo ayudar Adiós, por ahora Los Gorm se lo comen todo, ¿no? En fin, el secreto es todo tuyo Pero procura que nadie lo lea en voz alta Vale Pero me lo has dado, ¿no? Pero me lo has dado Porque me lo has dado Ah, que está aquí Ahora sí Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Nadie se aburre a tu lado Vale Pues nos queda una quest Que es un poco complicada Porque creo que tenemos que hablar con la de Strasa Que es la reina de los dragones Y esa está ¿En Azeroth? ¿Puede ser? ¿En Kalendor? ¿Puede ser? No, ¿dónde está esta mujer? ¿Dónde estará? Ah, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? Me dice Que tengo que ir a Oribos Usar el El portal de Oribos a Ogrimas Nunca he salido de la zona de Sadorath Después de la expansión O sea que No sé si voy a saber ir No sé si voy a saber volver Así que vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a seguir la ruta normal No vamos a hacer teleport Porque luego no voy a saber volver De hecho no he salido Porque no estaba seguro De saber volver Así que Está uno por eso Ah, vale La primera vez que vamos a salir Es Adelan Después de entrar No sé cómo acaba la cosa Al No sé si voy a ir No sé si voy a ir ¿Sabes lo que no he encontrado aquí? El marco Tiene que haber Pero yo no lo he encontrado Si alguien quiere un regalito De las fauces Todavía puedo saltar Vale Vale Esta se la no es Vale Esa que los portales están aquí No tengo ni idea No tengo ni idea De dónde va Esto es Oh Y esto Ah Debe ser eventualmente Imagino Vale A ver dónde va Primera vez que salimos Tengo ni idea Tengo ni idea ¿Dónde estoy? ¿Cómo vuelvo después? A ver Luna Argenta Tenemos un portal nuevo Aoribus Pues no sé dónde estoy La cosa es La cosa esa rara Vale Esta es la sala de portales De De Obrimar Vale Vale Espera Tenemos un punto amarillo Vamos al portal Queremos esta Usa el portal Del santuario De las tierras A las tierras Altas Bueno Vale Que vacía está esto Que la gente Abandonace El territorio Oh Dios mío Hace tanto tiempo Que no he pisado esto He vuelto a casa He vuelto a casa ¿Tengo correo? No No tengo correo Qué pena Bueno Vamos a soltar Cosas en el almacén Está vacío Esto está siempre lleno No te he visto antes por aquí A mí No Te confondes Pantelones Aquí Que yo pueda dejar algo Pecha de mierda Que llevo encima Claro que sí Vendo muchas Muchas cosas Cachibaches Comida Gris 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 Y putin Gris Gris ¿Qué será eso? Tienen moscas Ahora gris Gris Mierda y capando un puesto ¿Qué es esto? O No 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, a la caja. Yo te iré. Bueno. Me llevo tres. Si es posible. Yeti, bola de nieve. ¿No hay más? No. No quiero más. Bueno. No hay que pasar por aquí, a ver si vemos más. A ver, a tierras altas crepusculares. Por favor. ¿En un sitio amarillo? ¿Puede ser? No. ¿Este no hay? ¿Este no hay? ¿Este no hay? No. No aquí. Vale. Podría que se ha dado un punto de vuelta Hay tanto tiempo caminando por el suelo en el otro mapa, que se pierde la costumbre de volar ya Ahí estamos, necesitamos ese punto Esta es la de aquí, imagina, ¿no? Quiero pintar un campamento Aquí es todo rojo Este, ¿no? Bueno, por lo menos lo hemos visitado Ahora vamos a irse Aquí están sus dragones Los dragones rojos pertenecen a la estrasa Aquí están sus hijos, ¿no? ¿Ya está muerto? Vale, tiene piel Están muy lejos La deshacción Listo Vale, por donde andas Te veo un poco ajado, ¿sabes? Comen más verdura A ver, ¿esto qué es? Un agujero ahí en medio ¿Alguna de vosotros en el punto de vuelo? Está durmiendo ¿Está aquí dentro? Estos son todos dragones ¿Necesitas algo? Que la luz te bendiga Transforman en humanos No veo el punto de vuelo No veo el punto de vuelo No veo el punto de vuelo Ni idea Se muestra hasta aquí Pero no lo veo Ahí estás Ahí estás ¿Cómo que no? Qué jodido Eh, mira destrasada En forma dragón Que raro, siempre la veo en forma humana Hay que mantener el equilibrio Hay que mantener el equilibrio ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? Inseparables desde el nacimiento Y será habla de Corialstras A quien amé profundamente Pero jamás amé a nadie tanto como a ella Me dio un regalo Cuando nos convertimos en aspectos Llévatelo Y salva a tu amigo Y por favor, dile a mi hermana que la echo de menos. La recuerdo con cariño y la amo profundamente. Sacamos fuerza del dolor. Voy a apuntar a vuelo, pero como no tenemos corrupción. Que desastre. Vale, parece que hay que volver de nuevo a Ardenville. No hay nada, que no quiere hablar conmigo y ya está. Pues nada, dejamos el siguiente punto de vuelo. Espérate, ahora que me acuerdo. Tengo teleport. Es verdad. Una falta de uso, se me olvida. No, tengo algo para ti. Este es el evento de invierno. A ver. ¡Ya te brisa! ¡Sí, ya sí! ¡Suscríbete! 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 ... ¡Me está contando! Necesitas algo de ayuda, ¿eh? Vale. Habitamos otra. Podemos cambiarnos. Y... podemos cambiarnos. El ciclo continúa. Te doy la bienvenida al bosque. Corre libre. Pero no me voy a poder reformar. Pero no me voy a poder reformar. Que no puedo, ¿por qué? No. Ahora. Ahora, por fin. ¡Eh! Me ha cambiado de forma. Ese caballito mola. Me gusta más que el zorrito. Pues ya sabemos que vamos a cambiar las cosas estas. Eventualmente, una cuesta es alta y zaska. Pues cambia de forma. O sea, que la gente estará súper avanzada, por lo que veo. O sea, si la que va más atrás. En serio. Pero qué triste. Qué triste. Qué triste. Nos quedamos atrás. ¿Qué pasa aquí? Que no estoy viendo misiones de... Ay, Dios mío. Me parece que me he vuelto a quedar atrapada. Verdad que sí. ¿Ele? Ahí está. Renombre 13 para continuar la campaña. Y estamos atrapados en el... 12. Uy, casi. Estos son casi. Pues se nos ha quedado la cosa atorada aquí. Bueno, pues vamos a ver. Tengo por ahí unas misiones estas. Misiones de campaña. Tenemos tres misiones del mundo. El Malgrasus. Y Reventereth. Y además recoge ánima. Y Zenith el ánima. Entor. No te van a ir allí. Nos valga mucho la vida allí. Vale. Vamos a ir a Reventereth. Que no lo pensamos hace mucho tiempo. O Malgrasus. ¿Cuál es tu presa? Malgrasus o Reventereth. Pues podemos ir a Reventer. Estamos más riquita, ¿no? Tenemos que hacer qué? Defenderlo. ¿Esto qué es? ¿Esto ya práctico es? ¿Ya no es esto? Ánima. Vamos a ir aquí. Hay que participar en esta. Voy a ir aquí. Esta tiene uno más cerca. Vamos a ver esta. Estas son las misiones que te dan... Reputación. Las azules. Luego hay algunas cuevas así sueltas. Como por ejemplo esta que tengo de conseguir mil ánimas. Esa me da renombre. Para conseguir tantas ánimas necesitas un Misiones del Mundo o un Superboss. Creo que había uno. No, no está. O a lo mejor ya me lo he hecho. No lo sé. Un proceso de mundo grande. Me parece que me lo hice. Y morí numerosas veces. Sí, sí, sí. Y por aquí tenía un montón de misiones de estas, eh. Luego volvemos. Tienes de más. No. Listo de más. No, no. No, 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 no. No, no. Y esto la gente está por aquí Están todos los jugadores aquí en Saddler Y la otra zona se ha quedado más muerta Cambia más de color No, no quiero más parasitarlos Allá vamos todos, desesperados Y en fila Con la serpiente de Terea esta Parece que vamos todos a lo mismo A por la energía Vale, no sé No sé dónde estoy ¿Dónde estoy? No me encuentro Aquí Vale, se está aquí Ahora se ha complicado pasar Tiene la pintada que hay en frente Sí, totalmente Viste, ¿qué le pasa? ¿Qué vendes? ¿Tiene alguna cosa interesante? Eh, no, pasa nada ¿Qué pasa? ¿Te da miedo ir solo? ¿Te vas a ir esperando a ti simulando? Oh, ¿pero qué es esto? Vale, sí, por aquí Vale, sí, al tío del bicho gigante Vale, sí, al tío del bicho Vale, vale, sí, al tío del bicho Vale, sí, al tío del bicho No sé qué piensa, pues. A ver. A ver. Parasol, totalmente seguro. ¿Qué? Aterrizar sin sufrir daño con un parasol. ¿Qué me está apuntando? Pero... ¿What? ¿Estás troleando? ¿Aterrizar dónde? ¿Este me quiere matar? No tengo parasoles y resos. En serio. ¿Está en la puña de la cuesta esta? Vaya leches. Puña de la cuesta, ¿verdad? No está porquería. Debe ser algo de salta y tal. Pero vamos. Estoy por el parásol por aquí. Vamos. Digo yo. ¿Qué mierda? ¿Qué cuesta? Por Dios. A ver. Un poco de seriedad con las cuesta. Hay un dungeon. ¿Dónde sirve? Esto es un combate de mascotas. Paso. En serio. Qué decepcionante. ¿Qué? Aquí tenemos una, como me diga. El rodón parasol. Esto es más normal. ¿Eh? Muy moja. ¡Uh! No vas a hacerlo. ¿Eh? No hay guavos al saltar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ves? Que pasa lo mismo que a mí. Es que esta cosa es absurda. O por lo menos que te pongan una bolsita con parasol o alguna mierda esas, tío. Qué estafa de pues. Ya se van para arriba. ¿A dónde va todo el mundo para arriba? Con algún boss. Ahí arriba hay todo un punto de vuelo. Voy a intentar cruzar, pero es que no sé exactamente cómo. ¡Eso es un puente! ¡Oh, madre mía! Estoy llena bichos. Y... Sí. Ahí llevo yo uno. Bueno, venga. Por el centro y sin linkar. ¡Uy, pasa que no! Ah, no me ha tocado. Perfecto. ¿Qué pasa? Sabes que no la vas a ver bien, ¿verdad? De forma rápida y de cuentas. ¿Eh? ¡Madre mía! ¡No! A ver. Pues hay que intentar salir de aquí. A ver. Pues... Podemos pasar por aquí, para abajo. ¿Eso qué es? Muchucha. ¡Uah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! adicionado al Lord Chamberlain A ver Que me dejes No, no Ni de coña Oh, me ha muerto Me ha colado Vale Uff, a ver ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Se ha orado por todas partes, por Dios Me cago vio Sí, vamos bien Yo creo que sí Esto está muy alto La mitad sube ¡Ay! Vale, vamos a probar De repente es defendido, no sé de qué Me mata a bichos y nos agota El parapente es que como que no No lo veo, no lo veo Por ahí ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Capturado! Ahora, llévame A lo mejor debería haber que lo cogí en dirección de otra área ¡Qué pinta, verdad! ¿Eh? ¿Dónde me llevaste? Uh, ya está muy lejos ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¡No! ¡Ah! Me bajo ¡Ah! ¡Venga! ¡Vámonos! Los de los caballos Los de los caballos Les cobraremos nuestra propia cuota Vale Uh, ese es el élite Los de los caballos ¿Qué pinta Pinta No tengo un objetivo No tengo un objetivo. Me matarla. Me presento un objetivo primero. Me matarla, si. Me matarla. Te necesito un objetivo primero. Ya no soy más pacificador. Me voy a matar invitados. Te necesito un apoyo. Si. 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 No puedo hacer nada, eh. 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 No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, eh. No puedo hacer nada, eh. No puedo hacer nada, eh. ¿Qué hago con esto? Espera, tú A ver Pero, pero, ¿qué hago con esto? Ah, esto es puñetas Ah, está muerta, vaya Caches, seguro que voy a poder con esto Pero, ¿qué hay que hacer con esta gente? O sea, agarrón de alador, vale ¿Esto qué es? No está como claro que casi con esto Necesito un objetivo primero Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se gastará muy ropa Ah, me sale una cosa de esas Y no sirve para nada O sea, no lo entiendo Restos de escombros demolidos ¿Qué es como? No entiendo qué hay que hacer aquí, en serio Para agarrar al obrero Malo No sirve para nada ¿Pero para qué vale, entonces? La agarra y la tiras para el agua No, eso no vale para nada ¿Por qué vale? O sea, no lo entiendo Lo vas cogiendo, te lo vas llevando de paseo No vale para nada, no lo entiendo O sea, qué cosa más absurda Del mundo mundial, vamos No entiendo el carajo Lo que está pasando aquí ¿De dónde has sacado tantos dientes? Ándate con ojo Mejor no preguntes No entiendo El tipo que vale Dice Rendel que eres gris como la piedra No tengo un objetivo ¿Se la tira al muerto? Tampoco vale ¿Pero qué hace con este tío? No lo entiendo No tengo nada Vale, sí, la tengo Pero no quiero pasarlo contigo Vale No entiendo ¿Por qué sirve esto? No sé ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Se va a pegar a eso? Tiene pinta de noces Cintas Segustiado Venga 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 Que viene, que viene Ahora mismo estamos moqueados de verte Vale, no he dado un cacharro que está O sea, con matarnos con dos bosses yo creo que ya Complemo Nada Dejamos de evento porque no Es que no sé qué hacer aquí Una locura A ver Obrero maduro Vale, cogemos Un obrero maduro Pero ¿qué hay que hacer con él? ¿Dónde hay que llevarlo? Ahora me llevo de paseo Y ahora ¿qué hago con él? Restos de escombros demolidos No hay niña donde hay que llevarlo Ah, creo que es eso Vamos a probar Vamos a ver No hay niña, no hay niña Ah, entonces hay que llevarlos ahí Interesante Vamos, que no te lo podían explicar un poquito mejor, vamos Nada, allá vamos Perdón, malo Perdón, malo ¿Y lo que he hecho? Vamos a ver más Ahora que va a final, enteramos No, perdí Ay, ya que me da No, perdón, perdón No, perdón, perdón, perdón No, perdón, perdón ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito un objetivo primero. Cuatro derechas, seguro que sí. Cuatro derechas, seguro que sí. Cuatro derechas. Siete. ¿Dónde vas? ¡Nuestra presa tiene que estar! Venga. ¿Esta es falta? No. No hay más. Éstas nos faltan. Esas son agonías, ¿eh? No, me sigo empatando Justo donde te quería Tu cabeza Me vendrá bien Ah, me las he quitando todo No, 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 no No tengo un objetivo Pues que os dejen ¿Por qué no pienso moverme Hasta que no recupere vida? Me parece que va a ser largo ¿Va a parar? ¿Va a parar? ¿Va a parar? ¡Gracias! Ah, Dolor, ¿qué percibes? Nuestra presa tiene que estar cerca Joder Ya lo ganamos son los perros ¡Gracias! Se empieza a ir a deparar y ahora no hay ni uno Necesito un objetivo primero No se puede atacar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, caminante! Nos ocuparemos de las almas No puedo atacar a este sitio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, caminante! ¡Nos ocuparemos de las almas! ¡Gracias! 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 Vale, pues hecha, ¿no? Pues ya toca simplemente volver